Como la lluvia cae en abril, vuelan palomas o sale el sol. Yo te quiero a ti con naturalidad, sin miedo a despertar y ya no verte más. Yo te quiero porque sí, ¿qué importa si tú a mí? Te quiero simplemente sin esperar. Amor es libertad, te lo doy porque sí, mi amor solo precisa amarte más. Yo te quiero porque sí, ¿qué importa si tú a mí? Te quiero simplemente sin esperar. Amor es libertad, te lo doy porque sí, mi amor solo precisa amarte más. Música Noche de luna, noche de amor Blanco de almohada, tu cuerpo el calor. En mi habitación, el tiempo se paró. Yo te quiero porque sí, ¿qué importa si tú a mí? Te quiero simplemente sin esperar. Amor es libertad, te lo doy porque sí, mi amor solo precisa amarte más. Yo te quiero porque sí, ¿qué importa si tú a mí? Te quiero simplemente sin esperar. Amor es libertad, amor es libertad, te lo doy porque sí, mi amor solo precisa amarte más. Amor es libertad, amor es libertad, amor amor. Gracias por ver el video.